Nosotros no tenemos la culpa de que no se trabaje bien en distintas fuerzas básicas, porque la verdad vos te pones a ver a los jugadores mexicanos y no es por nada, pero todavía les falta muchísimo. Jugadores que han llegado y llevan mucho tiempo en esta liga, ha hecho de que la liga crezca, porque la verdad es una competencia muy grande. Otro dice que también tapan a jugadores mexicanos, pero creo que también el jugador que anda bien, va a andar bien teniendo un extranjero, teniendo un mexicano adelante, el que anda bien juega bien. André, el naturalizado mexicano, señaló que debe estar pasando algo en las fuerzas básicas que no están abasteciendo a los equipos de la primera división. Y si sos técnico, o si sos dirigente y ves a un jugador que anda bien en las fuerzas básicas, lo vas a querer tener en el primer equipo, y va a aprender de los jugadores que tiene al lado. La verdad tener todo es muy fácil, a veces te hace que te sientas cómodo, de que por tener un carro, por tener dos pesos en el bolsillo, o pensar que ya lo tenés todo, pero una carrera larga, en la cual no es fácil llegar, la cuestión es mantenerse, y a muchos les ha costado. Así como aparecen rápido y debutan, así rápido desaparecen. Bueno, pasa como te dije, recién pierden el hambre, y eso realmente es complicado, porque si la verdad si se pusieron las pilas y hacen las cosas como tienen que hacer, o trabajan como los tendrían que trabajar, saldrían un montón de jugadores. Pero pasa por la cabeza de cada quien, qué querés para tu vida, si te vas a conformar con cómo te iba a parecer, o decir, no, estoy en el plantel de primera, no, tenés que jugar. Realmente se conforman con eso, con tener un chavo que tiene 17 años, tiene el mismo celular de uno que tiene 30 años, y están esperando que sea el último celular y ya lo quieren comprar. Preguntarles a ver qué tienen, si están jugando en primera división hace mucho tiempo, y no, y no es así. Es complicado, pero no, que no vengan a decir que los naturalizados son los responsables, porque no es así. Y creo que hoy en día hay una base muy buena, pero para los otros años, ¿qué viene para México? Ese es el problema. Pero bueno, también...